Que onda amigos de Octutorials y toda la gente de Youtube Perdón por no haberle subido el video el sábado ni el domingo Pero como dije salí un poco Y bueno, no fue mucho tiempo pero si, perdónenme por no subir nada Y bueno, les traigo, me han pedido mucho el pack de mods Y bueno, este es el pack número 2, mods número 2 El cual está medio rarillo, son mods muy extraños Y bueno, ocuparemos como siempre lo que es el Block Launcher Y pues el pack de mods Y claro que el Minecraft 0.7.1 Le dejo links de todos estos videos Y link del paquete de mods, perdón Bueno, entramos a lo que es el Block Launcher, perdón Es la Pro En la Play Store está, cuesta en la Play Store Pero yo subí el video del APK sin que cueste Y bueno, estos son los mods El de Antifog, que es muy conocido El de Climbing no es muy conocido Water, Dinamica y Open Conters en Creativo Bueno, de estos 4 solamente 3 no son muy conocidos Les voy a enseñar más o menos el proceso Se van a la carpeta donde tengan los mods Yo en mi caso, Minecraft, Mods, Pack de Mods 2 Y aquí están Antifog, Climbing, NoWater y así los van instalando Solamente dan aquí en uno Y se instala Ahorita tengo los 4 instalados Y les voy a mostrar más o menos lo que hace cada uno de ellos Me huera mi mundo Perdónenme si se tarda Pero como ahorita estoy grabando con audio Esto se va a empezar a tardar Les voy a explicar para qué sirve cada uno de estos mods Bueno No me voy a mover mucho Ok, bueno Principalmente les voy a enseñar el primero Que es el de Antifog El de Antifog, si lo desinstalo El mod No se verá nada Se va a ver neblina Y eso es lo que hace este Es antineblina Que hace que no se ve la neblina Si, miren, voy a subir un poco Y si se puede ver Alrededor no se ve nada de neblina Eso es lo que hace este mod Y bueno Les voy a enseñar el otro mod Que es el de Climbing Bueno, este mod está medio raro Y es muy difícil de encontrar Lo que hace este mod es de cuenta Al momento de subir Al momento de bajar Va cayendo y va cayendo muy lentamente No es mi celular, es el mod Y bueno, hay gente que le gusta este mod Y bueno, pues aquí se los traigo El segundo mod es de No Water Dynamical Que este mod Es lo que hace A ver, espérame Voy a ver lo que es tantito el agua Si se puede ver Se puede ver debajo del agua Si se ve Se ve debajo del agua Se puede ver mucho mejor Y bueno, eso es lo que hace Este más o menos este mod Con el Night Vision Que les voy a poner el link De los mods Pack de mods Número 1 Se ve totalmente todo Y bueno Eso es lo que hace más esencial Ese mod El segundo mod es de Open Ese no lo puedo pronunciar muy bien Pero el segundo mod Se los voy a mostrar enseguida Y bueno Yo aquí El caso Yo aquí tengo Lo que son Estas tres cosas Que son muy esenciales Para lo que es el Minecraft Y bueno Es el baúl La mesa de craft El baúl Ay perdón Este Y El horno Si se ve puedo abrir el horno Que eso no se puede hacer en realidad En la En el Minecraft Es muy difícil que se pueda abrir Y bueno Si se pueden fijar Yo lo abro Y Puedo quemar cosas Este mod es medio Mucho más raro Que el de Desenso Loquillo Y bueno Esos son más o menos los mods Este es para Para que se puedan abrir Los baúles La mesa de craft Es un mod rarillo Y Pues hay gente que le gusta Y bueno Pues aquí se los traigo Y bueno Voy a comentar lo que es lo siguiente He investigado Sobre acerca de ser servers Y ya aprendí como Pero lo que pasa Es que no se los puedo mostrar Porque Mi servidor O sea La IP Que yo tengo Es privada Y la verdad Necesito checar como Hacer que mi IP Sea pública Y no privada Y por eso Iba apenas a hacer ayer Mi server Y pues no pude Y bueno Y creo que eso sería Esencialmente todo Bueno Creo que Aquí terminaría Lo que es este Pequeño Episodio Que no sirve de mucho Porque no se guardan Pero bueno Ya saben Les dejo el link De la descripción En la descripción Les dejo el link De los mods Voy a comentar algo Están en el archivo ZIP Comprimido No lo puedo comprimir En RAT Ustedes lo que nada más Van a hacer es Descomprimirlo Con alguna computadora Con algún Gestor de archivos Que no venga Predefinido Con su teléfono Yo en mi casa Z-Archiver Y hay muchos más Como son el Explorer Y bueno Son ejemplos Si quieren descargarse El Z-Archiver En la Play Store No está Está en Aptoide Solamente ponen Z-Archiver Y lo descargan Es la versión 0.6.5 Para que sepan Es muy bueno Y bueno Creo que aquí terminaría El vídeo Mil disculpas Por la calidad de imagen Pero mi teléfono Como se puede ver Aquí arriba En la barra de tareas Es Android 2.3 No es 4.0 Y bueno Si se puede ver En Android 4.0 Todos son azules Los iconos son azules Y no En el mío son Si se puede ver Son Verdes Pero como que Si graba un poquito bien Y bueno Creo que aquí Terminaría lo que es El pequeño review De los mods Yo les explico Para que sirven los mods Y bueno Creo que aquí acaba Y bueno Hasta la próxima gente No se olviden de suscribirse Dar like Comentar sobre todo Sobre mis vídeos Bueno Hasta la próxima Bye